... ¿Y esto cómo va a estar Boca? No, para nada. Todavía no apareció el equipo en ninguno de los dos partidos, ni contra Núñez ni contra Belgrano. Se vio un buen funcionamiento. Ojalá que hoy sea el punto del partido. Yo creo que está tratando de encontrar su mejor forma, su fisonomía. Bianchi ha sido muy claro, están en la búsqueda de la estabilidad y ojalá lo logren en los próximos partidos. Si te digo que sí, te miento. No, tenemos que mejorar muchísimo. Pero bueno, hay que bancarlo. No, 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 no. Sin jugar bien, Boca consiguió cierto funcionamiento, tomando como eje a Castellani en la mitad de la cancha. Carrizo. Hizo movimientos parecidos a los de Riquelme. Carrizo tuvo sus momentos también. Sin brillar, sin graciosa. Algo hizo. Sin brillar y sin ser contundente. Tuvo momentitos. Hasta este momento, Boca tenía una cara positiva, ¿no? Exactamente. Porque tenía algunas individualidades. Sin jugar bien, ¿eh? Sin jugar bien, pero tenía... Sin llegar. Sin llegar. Sin llegar. Ahí pasaba el primer gol, ¿eh? De Mauricio Gómez. Igual se desviaba en Castellani. Sí. Decía que tenía no a nivel equipo, porque contundencia es lo de River frente a Goy Cruz. Pero a nivel individualidades tenía un Carrizo que hasta ese momento funcionaba de manera que ilusionaba al hincha. Un Castellani que parecía podía llegar a suplantar. Acá pedían penal sobre esa salida. No lo era. No lo era. Para mí se dejó caer. No, no lo era. Los penales que reclamó la gente de Boca sobre sus jugadores, este y el de Chávez que se tiró, claramente no fueron penales. Pero bueno, hasta ahí esa diferencia no era el 3 a 0 que va a ser el resultado final, ¿no? Hasta da la impresión que Boca, ajustando algunas cositas, podía dar vuelta la historia. Exactamente. Podía. Otra polémica en el partido. Carrizo también. Sí, la falta de Carrizo. Fuerte, patada. Esto es roja directa. Su planchazo, clarísimo. Roja directa. Él mismo se ha dado cuenta, en su cara se ha dado cuenta que... ¿Y este retroceso? Y a los nueve minutos. Este es el principal error de Boca. Bastía da un pase largo para Rollón, que asista a Federico González. Y termina definiendo. Boca trató de ir a buscarlo a Rafaela y le cortaron la pelota a la espalda de los centrales y quedó uno habilitar. La defensa de Boca, gocear. Cuando Boca cambie o mejore la defensa y logre una solidez defensiva, va a cambiar el equipo. El lateral derecho de Boca completo. Grana. Grana fue en salida, no rindió, pero era la primera vez que era titular. Y este cambio, ¿qué me dicen de este cambio? Afuera Gigliotti. Delantero por delantero, Gigliotti por Chávez, cuando en realidad podría haber jugado con línea de tres, perdiendo, ¿no? Jugar con línea de tres y dejar a Gigliotti en cancha. Eso es lo que la mayoría entendía. Lo que pasa es que Gigliotti optó por meterlo a Chávez de centro delantero y con Gigliotti tenés dos tipos que hacen la misma fusión. Lo eligió eso. Lo real es que Chávez, en el tiempo que jugó, hizo más que Gigliotti en lo que jugó. Está claro que para Vianchi, Gigliotti no le ciena los ojos a Vianchi como el goleador. Gigliotti le dio el triunfo a Boca en el último partido, en el minuto 92. Lo tenés que dejar en cancha. Entonces, ¿qué hacías? ¿Sacabas a Caleri en lugar de Gigliotti? Yo saco a Gran, hay jugadores con línea de tres. Con línea de pero, con línea de cuatro. Con línea de cuatro igual no defiende tampoco nada. ¿Qué va a cambiar de cuatro a tres? Está jugado, está de local perdiendo contra Rafaela. A mí 0-1 abajo, cancha de Boca, no hace cambio. Hay un detalle que me gustaría, chicos, que veamos, que fue lo que más me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención del tercer gol de Atlético Rafaela, que en un momento hay un defensor... Bueno, acá, esta es la salida, ¿no? Viene el córner y ahí viene la salida. Chávez rechaza. Chávez rechaza. Bueno, vos fijate que después... Mirá el contraataque, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos tres jugadores de Boca, ¿no? Ninguno lo va a buscar. Tres jugadores de Boca. Ninguno lo va a buscar. Zafa. Gran hace que va a... Ahora, fíjate que el que viene por el medio rechaza. Ahí, solo de Rafaela. ¿Solo otro de Rafaela? Es increíble. Ese es el tema, solo otro de Rafaela. Y Paul Fernández, la ley del ex... Claro, no falla. Jugador surgido en las inferiores de Boca, par. Esta imagen fue la misma para mí que en algún momento de Brasil-Alemania. Que los jugadores brasileños estaban en el área, tres o cuatro, y que así todos le hacían el gol. Acá fue un re lindo gol de la Tres de Rafaela. Hay que reconocerlo, porque eran tres contra tres. Muy facilitado. La gente se empezaba a ir. Muy triste por el presente de Boca. La verdad que viene cualquiera, cualquier equipo se anima. La Bocaela nos gana. Yo hace muchos años que vengo a la cancha y ver equipos como estos que dan esta imagen, que no transmiten nada, la verdad que me da muchísima pena. Me doy cuenta que el problema es Rianchi, aunque lo quiero mucho. Nunca había pedido que se vaya, pero cuando el equipo juega tan mal en todas las líneas, y los que entran son malos, los que salen son malos, se complica, ¿viste? Ya no encontrarás salida. Rianchi, te adoro. Me da un pato al cortado, Rianchi. O los jugadores no te quieren, que no sé, o vos no podés seguir en Boca. Porque es imposible, Rianchi. Y te adoro. Este equipo no tiene salida. Yo me lo despido que se jubile Rianchi, que se vaya a la casa. Que ya son cuatro campeonatos, los jugadores de equipo no lo van a encontrar más. Está grande. Cuando escuchás que Rianchi dice que este equipo juega bien, ¿qué sensación te genera? Sí, él lo está viendo bien. Pero que vaya a ser asado a los nietos. Ya está para su bilancia. ¡Sáquense la cabeza! ¡Sáquense la cabeza! Bueno, después de 3 a 0, la gente indignada. Y el partido que seguía, ya con una platea que estaba vacía en un 40%. Igual... Mira lo que era la platea. Si el técnico no hubiese sido Rianchi, la silbatina generalizada y el grito... No, perdón. Si no era Rianchi el técnico, hoy renunciaba al técnico que estaba. Sí, hubiese sido un escándalo. Hoy luchaban directamente. Si era un técnico con dos años y medio sin ganar nada. No es solo por el partido, sino por qué trajo Rianchi a Boca, con qué jugadores piensa ganar el campeonato. ¿Estos son jugadores del nombre de Boca? Se concentraron después que lo... Escuché el fallido. ¿Y ganaron? Sí, quedó claro. Fuimos a Boca el empate y bueno, por ahí en contraataque ellos terminaron liquidándolo. ¿Puede levantar esto? Sí, obvio que no. ¿Puede levantar esto? Sí, obvio que no. Esto recién empieza, tenemos un par de fechas. Ante todo le pido disculpas a la gente de Boca. Con respeto al partido, yo pienso que el primer tiempo se jugó bien. ¿Usted se siente con fuerzas para seguir, para revertir esto? Y en caso de que sea afirmativa su respuesta, ¿en qué se sustenta esa idea o esa certeza que debe de tener usted, ahora me lo dirá, de poder revertir esto? Yo estoy muy bien, en el sentido de que soy un profesional, que voy a seguir trabajando. Y me baso en que confío en este plantel. Creo que se jugó bien, hasta el gol de ellos, que no sé si fue en el minuto 35, 36, 37, pienso que se jugó bien hasta ese momento. Uno lo escucha conferencia tras conferencia y no logra entender por qué cree usted que este equipo juega bien. El primer tiempo jugó bien Boca. Yo creo que Boca jugó bien el primer tiempo. Me duele mucho. En el vestuario dije, en un momento dado, en el vestuario nuestro, del cuerpo técnico, dije, hoy va a ser difícil agarrar el sueño. Gracias. 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 Gracias.